Mira, creo que hay jugadores que pueden reemplazarlo sin ningún problema, o sea, cualquier jugador que le pongas ahí puede dar el resultado que da Pizarro, eso es lo bueno que tiene Monterrey ahorita, no creo que sea una desventaja, o sea, cualquier jugador que pongas ahí lo puedes, puede ser reemplazable con cualquier otro jugador, ¿verdad? Sí, sí, ha dado buenos resultados, ha dado muy buenos juegos, ha ayudado mucho al equipo, entonces, digo, ayuda bastante al plantel, ¿verdad? Pues yo creo que negativo porque es un jugador importante y creo que el mismo jugador quisiera jugar estos partidos, ¿no? Entonces, ¿para usted cree que ha dado la talla desde que llegó aquí a Rayados, Rafa Pizarro? Creo que sí, sobre todo a finales de la temporada pasada, pero pues desgraciadamente se lesionó, pero creo que es un jugador que es muy joven todavía y puede dar mucho para el equipo, ¿no? ¿Usted considera que ese tiene que ser un elemento inamovible del once titular? No necesariamente porque hay muchos jugadores de mucha calidad, pero sin embargo, siendo un jugador mexicano, creo que es de los mejores y si le dan oportunidad, creo que lo va a demostrar, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo creo que hoy puede ser positivo para ver a Maxi en la posición donde va a jugar hoy y que se ve ya su nivel un poquito mejor y Pizarro, pues bueno, creo que puede ser un buen elemento para el fin de semana, que pues si se llega a atorar algo, él puede ser un revulsivo, pero pues sí va a ser una ausencia muy importante para el fin de semana. Yo prefiero, pues digo, yo preferiría, digo, por mexicano preferiría Pizarro, pero creo que Maxi nos puede demostrar más cosas, más jugadas de magia, etc. Entonces, pues yo me iría por Maxi.